La violencia contra las mujeres y los casos de femicidio reflejan una disminución este año. La razón se atribuye a la Ley 82, según datos del Observatorio contra la Violencia de la Defensoría del Pueblo. Desde el 2009 hasta el 2013 se tienen registradas 317 muertes violentas de mujeres, 204 de las mismas por femicidio. Es decir, no son muertes accidentales o fortuitas, sino se realizan en un contexto de discriminación y violencia específica contra las mujeres, muchas de ellas con antecedentes de violencia doméstica. Las fiscalías en este año tienen registrados 23 casos de femicidios más 13 tentativas de femicidio. Cada año las estadísticas de violencia contra la mujer se incrementan. Y en busca de minimizar esos datos, las autoridades amplían los mecanismos y así hacer efectiva una medida. La Ley 82 del 2013 sobre violencia contra las mujeres y tipificación del femicidio, lo que hace es cambiar la figura de brazalete por dispositivo electrónico para ampliar un poco los mecanismos que podían utilizar las autoridades para establecer o hacer efectiva esa medida. Según el conservatorio, este tipo de medida, más que desventaja, tiene ventajas. La ley establece que si el agresor se acerca a la víctima a una distancia de 200 metros, se activa el dispositivo para alertar a las autoridades e inmediatamente poder ayudarla. Para Panamá América Media, Jessica Valdés.